MIGUEL 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 pues esto me lo pensaría, achilipum, apum, apum, achilipum, apum, apum. Me dicen, me dicen que Miguelito, estudiando, se encuentra muy feliz. Él dice que hace bien los simulacros y que no necesita ver la calle. Él dice que hace bien los simulacros y que no necesita ver la calle. Él estará pasando al provee Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Él estará pasando al provee Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Miguel López, vente a la ULAMI. Miguel López, vente a la ULAMI. Vente, vente, vente a la ULAMI. Miguel López.